Y este año se cumple el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y según la ONU, aún hay millones de menores que sufren de desnutrición y daños por las guerras en países como Yemen, el Congo y Nigeria. Yemen, República Democrática del Congo y Nigeria son sólo tres ejemplos, pero UNICEF calcula que hay medio centenar de países con niños que sufren graves carencias en materia de salud y educación. Este año se cumple el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y sin embargo, como mundo, estamos fallando a todos estos niños que viven en países en conflicto porque no les estamos protegiendo contra la violencia. Según UNICEF, falta voluntad real por parte de los estados para que se respeten los derechos de los niños. Tampoco ayuda que cuando se cometen atrocidades, como ocurrió en el ataque a un autobús escolar en Sana, los responsables no sean llevados ante la justicia. UNICEF destaca los pequeños logros que animan a seguir trabajando. Liberar de grupos armados donde estaban reclutados a más de 700 niños en Nigeria y también reunir con sus familias a 6.000 niños en Sudán del Sur que a lo largo del conflicto habían sido separados de sus familias. En el mundo hay millones de niños que no tienen garantizados ni siquiera sus derechos más básicos. En 2017 murieron 2 millones y medio de niños antes de cumplir un mes de vida por causas que podrían haberse evitado.